Justicia para José Luis Canchari. Familiares y amigos exigían cadena perpetua en la reconstrucción del asesinato del joven ex diseñador. José Luis fue encontrado el pasado 4 de junio, ahorcado y maniatado en el interior de su habitación, ubicado en el Girón Las Américas y el pasaje Eucalipto, número 125 Concepción. Usted como padre de familia, como papá del joven que perdió la vida en esta reunión del mes de junio, ¿qué pediría, qué le pediría a las autoridades, cuál sería la máxima sanción? Para mí, cadena perpetua. Cadena perpetua. Cadena perpetua. ¿Para los dos? Como esos desgraciados, a mí se van a esperar que lo maten y van a dejar que yo lo encuentre. ¿En qué manera la nación a mi hijo? Que yo estoy indignado. ¿Y cuál es? Cadena perpetua. ¿Y qué dicen las autoridades? ¿Las autoridades de repente están manifestando de que se les va a poner una condena de 15 años, de 20 años? Sí, así están hablando que según que son menores. ¿Cómo es un menor de edad? Uno de 19 años ya. Claro, ¿y a su mayor edad? Uno de 18 es mayor edad ya. Días después se determinó la responsabilidad a una pareja de enamorados identificados como Yampier Pacheco Alejos y Paulet Lidia Pizarro Fabián, amigos de José Luis. Paulet, Yampier, asesinos malditos. Acá justicia para José. A ver, vamos a conversar con los vecinos. Señora, buenos días. El día de hoy era la reconstrucción. Usted es como vecino. Sí, sí, la tía. ¿Cómo está este caso, señora? Usted es la tía del muchacho, del asesinado. Yo la verdad, yo un poco vengo de lejos, pero de todas maneras tiene que ser justicia, porque ellos han venido casi de la huaiche, pero sin embargo la policía le están protegiendo a todos esos dos asesinos. ¿Y los dos implicados en este momento dónde se encuentran? Los están protegiendo en el carro, en el carro están, porque no bajan. Incluso me han dicho que la chica está visita de policía. El día de hoy se habría programado la reconstrucción del asesinato por parte de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Concepción, a cargo del fiscal provincial doctor Andrés Neupari Cárdenas. Sin embargo, después de dos horas se suspendió por falta de garantías. La criminal que encubren, el criminal de mi sobrina, ¿por qué lo hicieron? ¿por qué lo mataron? ¿por qué es el dil grossiante? ¿por qué no enfrentan las cosas? ¿por qué es la afición? ¿dónde está la fiscal? ¿por qué no hace justicia? 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 ¿por qué no hace la verdad? ¡Incluso en la plata de las autoridades! Se espera la fecha de reprogramación de la diligencia, ya que esta no puede omitirse al ser tan importante en el esclarecimiento de los hechos.